8.55, vamos a conversar ahora con la señorita Rocío Limo, asesora escénica del proyecto de Científicas Peruanas. Un proyecto interesantísimo en realidad, pero que además la sola mención suscita efectivamente cómo se puede unir investigación, ciencia con dramaturgia. La Universidad Católica convoca a dramaturgas a presentar obras que destaquen logros de investigadoras peruanas. Es un proyecto de artes escénicas que impulsa el interés y el estudio de la ciencia y la tecnología en las niñas peruanas. Muy buenos días Rocío, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues es una iniciativa interesantísima de cuándo darla, cómo es que se promueve y qué cosa es a dónde queremos llegar. Bueno, el proyecto es un proyecto que es financiado gracias a Innovate Perú. ¿Aquí? A Innovate Perú y la Universidad Católica del Perú. ¿Qué es Innovate Perú? Es un fondo del Ministerio de Producción que financia el interés en la ciencia y la unión de los científicos con las necesidades de la población. Entonces tienen estos fondos. Este es un fondo de popularización de las ciencias en donde a través de las artes escénicas se plantea acercar y sensibilizar a las niñas y adolescentes y a los niños y adolescentes también a romper estereotipos de género. Y de eso va el proyecto. La primera etapa del proyecto es una convocatoria para residencias de creación dramáticas femeninas para contar, para que las mujeres contemos la historia de mujeres científicas peruanas. Y luego de esto viene la segunda parte que es la puesta en escena de este montaje donde se busca acercar a las adolescentes y púberes a las ciencias. Que sea una posibilidad decidir estudiar una carrera científica. ¿Y desde cuándo están funcionando ustedes? Bueno, el proyecto está empezando recién. Esa es la primera etapa del proyecto. Estamos todavía con la convocatoria a residencias femeninas abiertas hasta el 29 de septiembre ahorita. Y luego, una vez que tengamos a la dramaturga que será la ganadora, tendrá un proceso de escritura de dos meses de esta obra donde la idea es mostrar las vidas de científicas peruanas destacadas y poder trabajar sobre eso luego la puesta en escena dirigida a estas niñas. ¿Qué requisitos, digamos, qué formato tienen que tener estas propuestas? La propuesta tienen que enviar una estructura, una sinopsis, una estructura dramática con una sinopsis dirigida al público infantil. La adolescente y prepuber donde se destaquen los logros de científicas peruanas. Nosotros nos gustaría que haya unas tres a cuatro historias de científicas para dar a conocer sus vidas y cómo estas mujeres, a pesar de las condiciones en las que vivimos, sobre todo en las que vivíamos, cada vez estamos luchando más por los derechos y la apertura de los derechos de las mujeres se está hablando más del tema, cómo a pesar de eso estas mujeres decidieron estudiar carreras científicas y lo lograron y trajeron reconocimientos a nuestro país. Incluso a veces contra la sociedad misma. Exacto, luchando contra la sociedad y que estas niñas vean, se sientan motivadas también. Bueno, muy interesante la verdad. La convocatoria es hasta el 29 de septiembre. Sí. ¿Dónde pueden comunicarse? Pueden mandar la convocatoria con su CV y en la propuesta del proyecto al correo laboratorio creacionescénica.com y al... Lo tienes ahí, creo que es... ¿Conexión Indy? Conexión Indy, sí. ¿Conexión Indy? Indy. Punto... Arroba Puc.edu.p 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 Sí. Bueno, muy bien. La mejor de las fuertes. Muchas gracias. Es una iniciativa sumamente interesante. Son las 8 y 59, culminamos ampliación de noticias y estaremos dentro de poco en Enfoque de los Sábados tocando dos temas igualmente apasionantes y como ya lo veremos de máxima importancia. Hasta luego.